Humedad Unos besitos que me sabe la manzana Y me da Las ilusiones que ilumiran mi mañana Como flor Que va creciendo con el sol y con la lluvia Así es tu amor Me trae loco tu bellísima hermosura Besitos de manzana Quiero saborear mañana Quiero tenerte cerquita Pa' besarte en tu boquita Besitos de manzana Quiero saborear mañana Dulce amor Humedad Humedad Unos besitos que me sabe la manzana Y me da Las ilusiones que iluminan mi mañana Como flor Que va creciendo con el sol y con la lluvia Así es tu amor Me trae loco tu bellísima hermosura Besitos de manzana Quiero saborear mañana Quiero tenerte cerquita Pa' besarte en tu boquita Besitos de manzana Quiero saborear mañana Dulce amor Y te loco tu bellísima hermosura Semdu Ex-Fastamento depletos Me trae loco tu bellísima hermosura Y aquí ya91 Ya sí Нет, testimony oso